Ya lo hicimos, lo hicimos el día propio del 8 de marzo, hicimos un reconocimiento para todas las empleadas del Consejo Deliberante y así está programado hacer distintas actividades, el día 21 se va a realizar el evento que se realiza todos los años que es el reconocimiento Macacha Güemes, en donde se reconoce a una mujer por cada uno de los concejales en base a su historia, así que en base a eso van a hacer todas las actividades programáticas para este mes de marzo. ¿Sigue trabajando la oficina esa que montaron en su momento, cuando la doctora Fonseca era concejal, que tiene asesoramiento legal y obviamente técnico para la mujer que padece violencia? Sin duda, sin duda que sigue funcionando y extendimos más hasta tener un servicio telefónico para que puedan acceder. Cada vez va creciendo más la cantidad de atención que hay desde esa oficina, como así todas las atenciones públicas desde el Consejo Deliberante. Este año nos propusimos eso, que el Consejo tenga una atención activa a los vecinos y es por eso que fortalecemos cada una de las instituciones.